Música Es fácil para mí, volver a verte Cuando sabes que mi mal es no tenerte Un saludo mejor respiro esta noche para mí Es el último recuerdo que voy a tenerte Cuida tus alas, ángel, que las puedo necesitar Cuida tus alas, ángel, que es el último baile Nuestro último Es fácil para mí, volver a verte Que las ganas de besarte no me ganan porque pueden ser tan fuertes Música Usa tu mejor vestido esta noche para mí Es el último recuerdo que voy a tenerte Cuida tus alas, ángel, que es el último baile Nuestro último Por que la del silencio trabaja en el cielo Y tu magia que con él no da el tiempo Y esta noche pasará todo lo que ha dejado Solo conste que es fuerte, conste que es Cuida tus alas, ángel, que las puedo necesitar Cuida tus alas, ángel, que es el último baile Nuestro último Cuida tus alas, ángel, que las puedo necesitar